y qué pasa gente cómo estáis bueno hoy os voy a hacer un pequeño unboxing tengo la mesa muy por dios la mesa tengo voy hoy 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 que escándalo que escándalo para habernos matado la tengo la mesa hecha un cromo bueno a ver voy a poner esto así un poquito el cuadre así un poquito de lado que así parezco que estoy en el telediario muy buenas noches y bienvenidos a telenoticias noche bien me ha llegado me ha llegado esto que es muy baratito para los que queráis un poquito de iluminación para hacer videoconferencias videollamadas y estas cositas es esto es barato y funciona muy bien yo tengo unos cuantos de hecho ahora me están iluminando claro yo tengo una luz muy generosa en el comedor de casa pero muy generosa y toda luz luz natural luz fría no es luz cálida no obstante no obstante aparte de la iluminación que tengo por aquí puesta aquí arriba hay también una bombilla rebotada en la pared de bastante potencia tengo 22 anillos tengo otro más lo tengo guardado tengo dos anillos de luz que me están iluminando y van muy bien estos aros de luz van súper bien bien pues yo he comprado este de 10 pulgadas en amazon que me ha costado no ha llegado a 17 euros y es una pieza que os recomiendo si queréis empezar pues yo que sé ya no o sea para hacer stream hombre si puede servir pero por ejemplo si vais a hacer alguna cosita de maquillaje o alguna pues esto os va a ir muy bien para ello para iluminarlos y sobre todo es ideal para videoconferencias para no sé temas escolares oye pues mira necesito contactar con tal persona o vamos a hacer una conferencia grupal y tal necesito iluminación para mí para mi persona en lo que es la cara y poco más pues esto os va a ir redondo os va a ir muy bien vamos a ver qué es lo que nos trae dentro esto viene a piezas viene todo desmontado y creo que viene que es bastante completo creo que es bastante completito ya os digo que a mí me por el precio que tiene me ha gustado mucho bueno nos trae el aro de luz nos trae un pequeño trípode ahí viene todo muy bien embolsadito todo muy bien preparado nos trae un pequeño trípode entonces en este trípode que vamos a poner pues es un es un aro que va montado sobre una rótula esta una rótula con rosca trípode 360 grados es decir esto iría montado así lo apretamos bien perfecto y está aquí esto es un una rosca trípode y que tenemos por aquí hombre pues está muy bien porque trae trae está un pequeño mando a distancia para las fotos con el móvil un mando por bluetooth me ha convencido es por el precio que trae es que me parece de auténtico lujo bueno aquí que vamos a hacer pues aquí lo que vamos a hacer es roscar vamos a roscar aquí el trípode vale porque el aro por la parte de abajo ya trae también rosca trípode vale esto más o menos queda así ya veis que es grandecito es de 10 pulgadas es grandecito y tengo yo por ahí para enchufarlo sí vale vamos a ir preparando también el cable que lo pondremos lo pondremos en marcha pero aquí viene una cosa buena que esto me ha gustado me ha sorprendido hombre el cable no es muy largo en los otros que tengo son un poquito un poquito más largos sí sí los otros los otros los otros que tengo el cable es un poco más largo pero a ver claro que esto está pensado para poner en una mesa en una mesa cerca de tu ordenador o bien fijaos la jugada esto perdón se rosca aquí arriba que también va tiene una rosca trípode vale roscamos esto aquí arriba tiene una bolita y que y que va en la bolita que va en la bolita pues chicos aquí en la bolita va una pinza no no la verdad es que se lo han currado por lo que vale a ver la pinza no es para tirar cohetes no 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 es para tirar cohetes pero cumple su función metemos aquí la pin la el soporte ahí metemos el soporte doblamos esto un poquito esto lo podemos poner así si lo queréis en vertical y ahora apretamos bueno la la rosca la rosca va de aquella manera eh la rosca la rosca va de aquella manera señores claro es que no es no es no es no es nada del otro mundo ella os lo digo no es nada del otro mundo ahora parece que va roscando ahora sí ahí perfecto bueno pues que tenemos pues tenemos ah pues está bien está bien fijaos el rollo eh tenemos el trípode para ponerlo encima encima de una mesa nuestro aro de luz para que nos ilumine la cara y esta pinza con el atrapa móvil para poner el móvil aquí vale o sea fijaos qué qué guapo chicos no llega a 17 euros más no se puede pedir luego tenemos el mando de puesta en marcha para regular más menos y tres tonos de tres tonalidades o sea una luz muy fría que es con la que yo estoy trabajando ahora una un poquito más cálida que para tema de maquillajes y tal va bien y otra mucho más cálida que no sepa qué es porque a mí tan cálido no me gusta el tema qué tipo de alimentación necesitaríamos pues tan sencillo como un cargador de móvil por ejemplo un puerto usb ya está o sea ya os digo que las que tengo las que tengo tengo una muy parecida a esta o sea de hecho es casi casi como esta pero no lleva la rosa la la rótula 360 sino que el aro va roscado directamente aquí en el trípode y tampoco lleva esto no lleva el soporte este con con esto con él con la pinza atrapa móvil no lo lleva y me costó cuánto me costó pues me costó 18 19 euros en la tienda de aliexpress plaza en en es plugas a los pocos meses de que la abrieran cuando ya las colas empezaron a bajar porque antes había unas colas ahí que no veas y bueno ya grabé un vídeo ayer que me llevé un chasco me llevé un chasco porque me esperaba otra cosa y no hay nada más que peluche y tontería no no hay electrónica casi bueno si hay teles pero que no no hay gran cosa bueno a ver enchufamos veis ahora cuando esto se ilumina así un poquito en azul quiere decir que ya podemos arrancarlo bueno pues ahora vamos a regularlo veis como podemos bajar la intensidad ahora subimos y podemos cambiarle las tonalidades muy caliente fría intermedio yo normalmente utilizo esta normalmente utilizo esta que es que es más fría y ahora si la pongo por aquí arriba veis pues ya tengo otra luz de relleno más ahora tengo una dos tres tres aros trabajando y bueno y hasta aquí el unboxing espero que os haya gustado y ya ya os digo buscarlo en amazon hay muchos no llega 17 euros buscarlo como aro de luz aro de luz para para vídeo de 10 pulgadas y os va a salir este es es uno de los que hay pero es es un accesorio que que os recomiendo y os va a venir muy bien ala pues ya está espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo próximo si esto es pim pam pim pam pim pam pim pam y a no parar pim pam